¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bueno, el vídeo de hoy ya creo que se pueden dar cuenta, pueden estar más o menos viendo de qué se trata, si leen acá abajo. Bueno, es un vídeo de los productos que yo, personalmente, no volvería a comprar porque a mí no me ha funcionado. Y nada, pues así que voy a empezar. Esta es la segunda versión que hago de este vídeo porque ya hice uno hace como un año. Hace mucho tiempo que hice la primera versión de productos que no volvería a comprar. Bueno, me lo han pedido bastante, entonces por eso lo voy a hacer. Y nada, lo primero que les voy a mostrar son esmaltes de uñas, que son de la marca China Glaze. Tengo dos, el tono Pichiquín, el tono Pichiquín, que es como un naranjo pastel. Y este, que es el Refresh Mint, que es un celeste de pastel que yo tengo ahora en mis uñas. Y bueno, el color es muy lindo, me encantan los tonos que tiene, pero el problema es que no duran nada. Duran como dos días y listo. Yo me las pinté ayer, ya se me picaron y no duran. Onda, por el valor que tienen, por eso yo no me lo volvería a comprar porque uno de Jordana cuesta $9.90 y me dura más incluso. O sea, me duran como cinco días uno de Jordana y este me dura dos días. Siento que este es como el triple valor de un Jordana. Así que por eso no volvería a comprar los China Glaze. Onda, yo igual averigüé y me dijeron que dependía el tono. Pero yo tengo dos y los dos se me pican así a la hora de que me lo aplique. Entonces por eso no me arriesgaré y no me volveré a comprar. Seguiré fiel a Jordana. Bueno, bonito, ¿verdad? Eso. Otra cosa son estas Body Patter de línea Gale Rush. Es manteca corporal. Bueno, yo estas me las compré en DBS. Y simplemente me las compré porque estaban 2x4.90. Y ahora entiendo por qué son tan baratas. Porque esta cuestión es cera. Es cera. No es crema, no es manteca, no, no sé. Así que, mire. Es como cera de vela. Si no sale. Mire. Y es como pura grasa. Entonces, por eso... El olor. Sí, el olor es súper rico, pero es cera. Así que, por eso no lo debería comprar. Y a ver, ¿qué más? Esta cosa... Esta yo me la compré hace como en verano. Es de la línea... No. Es de la marca Repechage. Repechaje. No sé. Esta cosita... Hydra Medic. Es supuestamente lo que hace es secar los granitos. Te pica así como una... Un puntito en el grano y supuestamente se seca. Supuestamente. Bueno, la primera vez que yo la usé me funcionó. Y yo dije... Oh, esta cosa es maestra cosa. Pero después la ocupé segunda vez y no me funcionó. Tercera vez tampoco me funcionó. Cuarta vez no me servía de nada. Entonces como que no funciona. La primera vez fue como que yo creo psicológico. Estaba como tan emocionada para que no funcionara que sirvió. Pero después nunca más. Y esto me duró dos semanas. Y se me secó. Y eso estaba bien cerrado y todo. Pues se secó. Así que... Esto me lo compré en dos por uno. Me compré esto. Y una mascarilla facial me lo compré en DBS. Y... La mascarilla facial sí era buena. Creo que me costó como 4.000 pesos. Y nada. A la basura el tiro porque... Es mala la cuestión. Otra cosa similar es esto de L. El Seed Zapper. Que es lo mismo. Es un rolón que supuestamente tú lo aplicas en el granito y se seca. Y no. No. Tampoco funciona. No, no, no. No hace nada. Nada, nada, nada. Ni siquiera lo seca un poquito. Nada. Como agua. Así que tampoco lo compraría otra vez. ¿Qué más? Tenemos esto de MUA. Que es un primer. MUA es Makeup Academy. Justamente profesional. Eye primer. Profesional. Y bueno, yo MUA... Por si no sabían, yo compro directo en la página que es muastor.co.uk. Creo. No recuerdo muy bien como el... El tema de la página. No recuerdo el nombre. Pero, en fin. MUA tiene hartas cosas buenas. Las sombras, las paletas son como súper conocidas. Que tienen buena calidad. Y son baratas. Los laqueles también son buenos. Pero... Esta cosa es súper mala. Es un primer que no sirve para nada. Para nada. Así como a los 5 minutos la cosa ya está... Ya está llena de pliegue. Aunque me apliqué mucho, me apliqué poco. He probado de todas las maneras y no. Como que lo único que podría servir así como... Un poco. Es como para... No, ni siquiera. Ni siquiera para igualar el tono del párpado. No. Nada. Si no sirve para nada. Es algo súper inútil. Mala la cosa. Otra cosa de MUA. Que también es mala. Es este delineador líquido. Makeup Academy Liquid Eliner. Este es el tono negro. Bueno, es así. Y es malo. Malo con M mayúscula. Yo creo que es porque como el pincelito queda así. Es muy duro. Entonces como que te arrastra el producto. Y te queda como negro arriba, negro abajo y una línea blanca. Por el tema del pincel. Y bueno, aquí quedó bien negrito. Pero al aplicarlo en el ojo queda mal. Y miren, esto no se corre. No se corre. Pero el problema que tiene es que se quiebra. Se sale a pedazos. Como que pareciera que me hubiese hecho una línea punteada. Porque se va saliendo a pedazos. Es impresionante. De hecho, entonces lo puedes sacar como así. No. Es horrible. Como que al final del día te con un pedazo menos de delineador. Mal. Así que es muy malo este delineador. Así que. Está ahí tirado porque no se puede usar. Porque es muy malo. ¿Qué más? Delineador de ojos de Clean Color. Es Eye and Eyebrow. Pencil. Esosamente es para un delineador. Y además un lápiz de ceja. Pero en este caso no se puede porque el tono es azul. El tono es azul. No, es. Electric Blue. Es así. Y es un azul marino. Muy lindo. Me encanta el tono. Pero no lo volvería a comprar porque no dura nada. Se corre. Y yo esto me lo compré para ponerlo en la línea de agua. Y no. No pinta la línea de agua. Es como que. Y no pinta. Así que. No. Y es el valor de esto. Era como $1,990. Cuando lo compré yo. Y malo. Malo la cosa. Otro producto de Essence. Es Toss. Two in One. Cajal Pencil. Este es el tono Sweet and Heart. Es un. Un plateado. Y un lila metalizado. Y lo mismo. No pinta la línea de agua. Y peor aún. No pinta el ojo. Hay que pasarle como. Tengo que hacerle mucho así para que pigmente bien. Y no es la idea. Pues si la. El contorno del ojo. Y el ojo en sí es súper sensible. Entonces. No quiero estar haciendo presión. Para que algo me pinte. Y bueno. Esto también me costó como $1,990. O no. Este me costó un poco más caro que el de Clean Color. Sinceramente no recuerdo bien su valor. Porque me lo compré hace tiempo. Y. Malo. ¡Malo! ¿Qué más? Este. Jumbo Pencil. De la marca Avon. También tiene mil años. Pero el problema es que te lo aplicas y te hace pliegues al tiro. Al tiro, al tiro, al tiro. Así que. No. No lo encuentro. El color. Si es lindo. Pero. Es como muy aceitoso. Entonces puedo hacerse al tiro pliegue. ¿Ven? Yo esto igual lo usé en hartos tutoriales. Pero. No sé. No lo volveré a comprar. O sea. Ya que lo tengo lo voy a seguir usando. Pero no lo volveré a comprar. Y más. Esta máscara de pestañas. La Maybelline de Falsies. Feather Look Volume Express. La versión waterproof. Bueno. Este hoy me costó como $3,500. $3,990. No recuerdo muy bien. En la farmacia Cruz Verde. Como que en todas las farmacias a ese precio. Y ven así. Es como súper flexible. Así es la brochita. Y a ver. No es buena ni mala. O sea. Incluso. Me asusten. Más tiramos a malas. Que buena. Onda. En mi último tutorial que hice. La usé. Y pueden darse cuenta que las pestañas están como así. Como que no tienen nada de volumen. No tienen nada. Así que después no la volveré a comprar. Porque siento que es una máscara de pestañas. Ninguna gracia. ¿Qué más? Tenemos esta. Una base de maquillaje. La Superstay Makeup 24 horas de Maybelline. Yo esta base he escuchado hartas críticas buenas. Entonces después se la decidí de comprar. Esta base cuesta como $6,000 pesos. O $6,990. Bueno. Lo que promete. Dice que tiene Microflex Formula. No transfer 24 horas wear. Supuestamente dura 24 horas. Mentira. Mentira. No dura 24 horas. Yo esta una vez la usé para un laboratorio. Que es de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Así seguido. Y como que a las 12 me fui a mirar al espejo. Y estaba así como con la base derritiéndose. Y yo dije. ¡No! ¡Qué mal! También dice no transfer. Supuestamente no se mancha tu ropa. Mentira. Te hacía así. Que lleno de base la mano. Horrible. Microflex Formula. Supuestamente que es como que se adapta al movimiento de tu cara. Porque hay como que algunas bases que se van saliendo a manchones. Se te da como a la línea de expresión. No. Esto sí lo hace. Se te va a la línea de expresión. Se salen a manchones. Se corre. ¡Ay! Es asqueroso. Como que se derrite. Y yo pensaba que era por el calor. Pero estos últimos días he hecho harto frío. Y la he usado. Igual. Se derrite la cosa. Mala. Bueno. Yo soy natural beige. Mala. Pucha. Una lata porque yo le esperaba. Yo tenía harta fe. Bueno. Dice que es oil free. Que no tapa los poros. Y se adapta a los tipos de pieles. Una lata. Y también otra cosa que esto es asqueroso. Miga. ¡Ugh! No sé si se me está secando la cuestión ya. No tiene cosa para... No es pensador. Y tiene un olor a alcohol. ¡Uy! ¡Qué asco! Sé que... ¡Ugh! Sé... ¡Ugh! Está asqueroso. Ahí no va a hacer los bordes. No. ¡Malo! Y eso. Esas fueron las cosas. Que no se me quedan nada. Sí. Esas fueron las cosas que yo no volvería a comprar. Y nada. Pues espero les haya gustado el video. Espero les haya servido. Insisto. Esta es mi opinión personal. A mí estos productos no me sirvieron. Pero hay alguna persona que a lo mejor le encanta. Y comentenme eso. ¿Por qué onda? Si alguno de los productos que les mostré a ustedes les funciona a su favorito. No sé. Me comentan eso. Y nada. Que estén súper bien. ¡Ups y gigante! ¡Chao! ¡Chao!